Perrieron, Mitorrinco, Calle Maple 2308 Eso es, son tiroleses Te enviaremos a Druselstein Dufenshmirtz llegará ahí esta mañana y queremos saber qué trama Esta carta se autodestruirá Y la caja también Cinco, cuatro, tres... La verdad no sé en qué estábamos pensando Oficina de registro de vehículos y cabras de Druselstein Es justo aquí Gracias por traerme Guarda el cambio O el cambio si te traje gratis Es una expresión Perrieron, Mitorrinco, vaya tiroleses En cinco segundos ya eres nativo Bien, descuida, no voy a hacer nada malvado hoy Solo vine a renovar mi permiso de conducir Oye, ya que estás aquí, ¿por qué no te quedas y me acompañas? Por favor, es que me aburro Llene esta forma y vaya a la fila 26 ¡Siguiente! ¡Sí! Quiero renovar mi permiso de conducir ¿Qué quiere decir con M? Temo que la deben... ¡Recertificar! ¿Recertificar? No, pero entonces... ¡Sí! ¡No! Tiene que presentar... ¡No lo digas! ...el examen de manejo ¡Ay! Pero debe haber algún error Tu instructor lo verá atrás ¡Siguiente! Sujeta mi mano, Perrieron, Mitorrinco Tengo miedo Gracias por venir, Perrieron, Mitorrinco Saber que estás aquí me hace sentir más seguridad En esta circunstancia En casa es exactamente lo opuesto Heinz Dufenshmirtz ¿Está usted tomando este examen por su propia voluntad? ¡Sí! ¡Comience! Espera, no estoy listo Déjeme prepararme Solo respiraré un par de veces y empezaré ¿Sí? ¡Es un colarde! Vuelta, paso, alto Si tú fallas Te acusarán De atentado vehicular En el Vals Prueba de conducción Luz en Sting Acelera Cambio Frena Grave error Es tomar Café Y el lago No hay Que caer En el Vals Prueba de conducción Luz en Sting Luz en Sting El volante tomando respeto Asosando lo que ves No es lejano Silencio Guardar Atender instrucciones Respeto a peatones No tener distracciones El riesgo es fatal Sin tu Rod Por tu propia seguridad Deja tu última Voluntad Por si mueres Al ir maniobrando O estacionando O al ir contestando Un trato Cuidado No te felicito Si no sobrevivo Al Vals Prueba de conducción Luz en Sting Creo que lo hice bien Gracias por todo Perre el hornitorrinco Y descuida Yo pagaré la tintorería De tus tiroleses Bien Te veré en casa Yo tomaré la catapulta ¿Alguien quiere más pie? No Gracias mamá Delicioso Pero ya me llené Igual yo Creo que va a llover El cielo está muy nublado Nah Solo es Drus en Sting ¿Val Jit? Oh Lo siento Así deberían viajar siempre Te odio elasticidad conceptual Del tiempo y del espacio No 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 No